¡Muchas gente viene al teléfono, pero también no se va a decir nada! ¿Rai? ¿Ya envió la foto? Sí, a Sara, pero ahora se me envió Carmen. ¿Rai? Rai, mira la cámara, que vean cómo rollo. ¡Madre mía cómo te está poniendo el suelo! ¡Muchas gente! ¡Muchas gente! ¡Muchas gente! ¡Oh, bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!